Elvia No hay que rezar Una historia sin mi madre Solo tengo que decirte El dolor de noche dice Solo se quedó el vestido Le lave la sangre Oh Elvia Elvia No dejes de descansar En la calle caminas ¿Quién te va a perseguir? Elvia Te quieren matar Mientes de machete Cabeza de rayo Elvia Durmiendo en paz Abre los ojos Todo cambiará Elvia Sonando de venganza Y yo te lo juro Lo van a pagar 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 Le dpes Lo van a pagar Lo van a pagar juste Lo van a pagar Me, I'm looking for Elvia, hija de Miranda, tu apellido se cambió Elvia, sin ojos me quieres dar, una historia sin mi madre Solo tengo que decirte, el dolor de noche dice Solo se quedó el vestido, de la vela sangre Oh, 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 sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh